Señoras y señores, raza desvelada, como le estuvimos comentando durante toda la semana, hoy en el suminario, ¡Caifanes! La ola y todo el show. Qué gusto saludarlos por orden alfabético, este, Diego, gusto saludarte. Ah, no, Alfonso, André, perdóname. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó con ese alfabeto? Él tiene el alfabeto árabe. El griego. No, pues también sería alfabeta, COVID, etc. ¿Qué onda, Alfonso? ¿Cómo andas? Chingón, muy a gusto. Qué bueno, Diego, poca madre el toquín ayer en Guanatos. Sucediendo, muy contentos con cómo está funcionando la banda. Saúl, ¿cómo andas? Muy contento con el nuevo sencillo. Pues, aparte de muy contento, muy agradecido, Juan, porque la gente lo ha recibido con mucho cariño, con los brazos abiertos. Estamos viendo que ya apenas el día después de que salió, el viernes, ya estaba en varias listas de Stockten, en varias plataformas. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Un agradecimiento público a toda la raza que ahí está con nosotros. Pues, es que fue el 7 de marzo del 2019, precisamente cuando presentaron Heridos, que fue el último tema. Y ahora, pues, solo eres tú tres años después. La verdad es que yo la siento como este regreso al Caifanes del Punch, que arranca con tu voz y el teclado y la traca bien pesada. El solo en medio. O sea, old school totalmente. Y sin duda, recordar es volver a vivir. Pues, maestro. Old school totalmente, sí. Tenemos treinta y tantos años haciéndolo, pues, se nos tiene que asomar por algún lado el old school, como bien dices. Y luego también entramos en una honestidad en nuestro trabajo, donde no hay una pretensión de querer estar a la moda, o pretender que si no hacemos esto, pues, no vamos a ser aceptados. Pensamos que primero tenemos que ser aceptados por nosotros mismos, que a nosotros nos guste la canción, que estemos contentos de lo que vamos a compartir y ofrecer. Y a lo demás, pues, ya es otra historia. Pero, pero, sí, con toda la honestidad, te comentamos que en algún momento, cuando empezó Diego a tocar, empezamos a escuchar ya un poquito más armada la rola. Dijimos, esto es ochentas, pero va a sonar a los dos mil veinte, ¿no? Veintiuno, lo que sea. Y también, bueno, yo agregaría que logramos en un momento dado también conjuntar y crear un espacio muy chido, porque, bueno, tenemos otras siete rolas, habrá que decirlo, tres ya prácticamente terminadas y vienen más, pero estuvimos buscando durante tiempo en diferentes estudios, diferentes ingenieros, este, hasta que encontramos esta conjunción aquí en Cuernavaca, curiosamente, ¿no? Con Lalo, con Lalo del Águila, que fue quien grabó el track. Y, este, y bueno, pues, muy contento, muy contento con, ¿eh? Soga Studios. Soga, sí. Soga Record, se llama Soga Studios, pues, un estudio grande que hay aquí, yo estoy en Cuerna. Y, este, y se lo hace súper chido, ¿no? Donde, muy abierto, como para nuevas ideas, para lo que se te ocurre en la rola, ponlo ahí, ¿me entiendes? Cosa que no es fácil, no es tan fácil, de repente, lograr esa confianza y ese espacio. Pero estamos muy contentos de que cada vez, ahora que nos hemos metido al estudio, las cosas caminan, este, surgen ideas que no nos esperábamos. Entonces, está muy chido, pues. Y la raza ha estado preguntando, ¿cuándo sale el disco completo? Porque la última vez que platicamos, en la última entrevista que hicimos, cuando vinieron al, al palco Tecate, nos comentaban que la idea era irla sacando poco a poco, que las rolas ya estaban, la gran mayoría ya estaban escritas. Y, y pues bueno, sale este sencillo, la raza lo empieza a cantar en Cuernavaca. ¿Cuándo salen los demás? ¿Va a ser un disco completo? En Guadalajara fue la locura y la raza pedía otra rola. O sea, ¿cuál es el siguiente paso dentro de este nuevo material o esta nueva vida, Alfonso? Pues no sabemos muy bien, la verdad. Lo vamos a ir haciendo conforme se vayan dando las circunstancias. No nos gusta forzar las cosas. Ahora, por ejemplo, estábamos en las primeras dos tocadas del año, en California. Estuvimos en Oakland y en Anaheim hace un par de semanas. Y justamente ahí había un día libre entre las dos tocadas. Y decidimos meternos al estudio a terminar una de las canciones que empezamos en Cuernavaca. Y así, cada vez que podamos, nos vamos a ir metiendo al estudio a seguir grabando. Porque hay muchas ideas muy buenas que están en distintos grados de desarrollo. Algunas ya están prácticamente terminadas, otras les faltan algunos detalles. Pero van por muy buen camino. Entonces queremos también entre la gira, que no la queremos tampoco detener, porque tenemos muchísimas ganas de tocar. En los días que se pueda, vamos a ir agarrando días de estudio para terminar todo el material. Y estará listo cuando esté. Realmente no sabemos cuándo vaya a hacer eso. Ni cómo vaya a salir, si va a ser un EP o 12 pesos, o un LP o un acetato. No sé, no sabemos todavía muy bien qué va a pasar con eso. Pero de que queremos grabar y presentarles nuevo material, eso sí es sin duda. Y felicitarlos, qué bárbaro, a toda la banda, a todo el equipo, porque todavía no empieza el año, no está carburando y tú ya tienes fechas hasta mediados de año. Vas a Puebla, vas a Orlando, vas al Jamming Festival en Colombia. Vas a Medellín. ¿Te acuerdas aquella gira que hicimos en el 94, hace muchos kilos? Que fuimos allá, que andábamos allá por Colombia. Los felicito en serio, o sea, increíble que todavía no empieza el año y ya tienes la gira llena. Sí, también vamos a estar allá en tu tierra, en Monterrey. Vamos a ir en junio, 30 de junio. 30 de abril, ya el niño. 30 de abril, perdón, sí. 30 de abril, me estoy haciendo bolas con otra plaza. Y pues qué maravilla poder regresar a tocar allá en Monterrey, que siempre nos recibe, pues como tú sabes. Estamos muy agradecidos, maestro, de esto y de poder seguir tocando. Y bueno, pues para nosotros el en vivo es inigualable. Es inigualable y hay una como muy especial que nos nutre. Y toda esta energía de la raza, pues para nosotros también es muy importante, pues, y crea un rollo muy especial en las tocadas que nos gusta mucho presenciar y participar de. Y los veo felices tocando en el escenario. Saúl, ¿cuándo vuelven a venir a desvelados? No sé, pues hay que ver cuándo nos organizamos. Con tiempo ya es que a veces uno entra y sale. Conoce uno el elevador, el pasillo, el escenario y luego el pase de abordar y vámonos. No hay mucho tiempo, pero lo empezamos a masticar, claro. Y gracias por la invitación, Juan, obviamente. A la orden siempre, compadre. Pues me va a dar mucho gusto verlos el 30 de abril aquí. ¿Crees que para esa fecha, Saúl, tendremos ya la oportunidad de escuchar una rola nueva? Digo, aparte de Heridos y la que estamos promoviendo ahorita, que es precisamente Solo Eres Tú. ¿Tendremos alguna otra canción, compadre? No creo. Bueno, de que está lista, le estás listas. Pero queremos darle su tiempo a Solo Eres Tú y que nos indique hasta cuándo va a ser. Ahorita empezó muy bien. Esperemos que la lógica, según los diagramas, es que va a ir subiendo. Bueno, pues vamos a ver la lectura del sencillo y dependiendo de eso, bueno, iremos sacando. Espero que no, porque eso quiere decir que va muy bien. Entonces para abril seguimos felices con Solo Eres Tú. Ya sin abril sacamos otras seis canciones y entonces quiere decir que las cosas no van muy bien. Al revés, que la raza quiere más, hay demanda. Ahí vienen, eso sí seguro. Hay varias, no sabemos en qué forma, si de golpe o una por una, pero el material ahí está y estamos muy contentos con el resultado. La verdad es que los felicito. Sé que todo este nuevo proceso de estas canciones las arreglaron entre los tres. Lo único que no me quedó claro es cómo nació el proceso creativo de esta última. ¿Fue primero la letra y luego hicieron la música o fue al revés? No, ya venía Saúl. Pues fue una canción, es una canción que compuse y cuando nos sentamos a mostrar el material, pues yo llevé canciones, Diego llevo canciones, hay trabajos colectivos. Entonces hay un combo de creatividad que ya se irá mostrando en el camino. Y la producción la hicimos nosotros tres, cualquiera de mis dos compañeros puede platicar sobre esa dinámica que nos sorprendió, que fue muy espontánea y que sin querer funcionó muy bien. Empezamos a trabajar las canciones, perdón, Diego, empezamos a trabajar las rolas durante los ensayos para la gira, cuando reanudamos actividades después de año y medio de pandemia, de no poder tocar. Nos juntamos a ensayar para desoxidarnos y polvarnos un poco. Y durante esos ensayos nos pusimos a darle al material nuevo también, entre ensayar Mátenme y Viento y todas las rolas del repertorio, también empezamos a darle vueltas a las rolas nuevas. Ya con Marco y con Rodrigo, que son los nuevos, digamos, que ya ni tan nuevos, porque los dos tienen un buen de años trabajando con nosotros. Marco desde Jaguares y bueno, Rodrigo lleva muchísimos años aquí con Caifanes. Entonces ya se dieron las cosas bien padre, de una manera muy orgánica y muy fluida. Muy fluida, sí. Todo empezó a caminar muy bien y ellos se integraron muy bien también a la forma en que estamos trabajando. Y se ha ido como que mejorando cada vez. Ahora estos últimos dos conciertos como que ya hay una lectura de mentes ahí arriba del escenario. Hay partes del show como que nos damos chance un poquito de improvisar o cosas así. Y está muy amarrada la banda. Y eso se siente tanto en el estudio como en el escenario. Y no nos dejamos de sorprendernos. Pues ayer, no sé, tenemos un chat nosotros tres y güey, chécate tal rola que a ver si la trabajamos. No sé qué. Yo tenía, no sé, dos meses de no oírla, tres meses. La posteo, no sé, la oigo y digo, wow, esta rola suena de poca madre. Entonces como que nos vamos sorprendiendo nosotros mismos de lo que hemos hecho, pues, y de lo que podremos hacer. Entonces vienen cosas muy buenas. Está muy chido. Me da muchísimo gusto y más me va a dar mucho gusto poderles dar un abrazo si se puede, si nos da un poquito de tiempo el 30 de abril. Por favor, lo que le quieran decir a la raza que nos ven desvelados, por favor, con confianza, si quieren empezar. Pues muchas gracias. Gracias a ti, maestro. Gracias a toda la raza por el apoyo incondicional. Nos sorprendemos en cada concierto de la cantidad de gente que llega y de la entrega que hay de la gente, ¿no? Y no nos queda más que entregarnos igual de regreso y, bueno, pues, estar súper agradecidos de todo lo que está sucediendo y de que nos aguante en tantos años. Gracias, Juan. Te mandamos un abrazo muy fuerte y obviamente lo extendemos a todo tu público y, pues, toda la raza. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a la banda regia. Vamos a estar ahí nuevamente muy pronto. La verdad es que creo que es el lugar donde más tocamos durante el año. Siempre estamos regresando a Monterrey porque tenemos mucha demanda ya de caifanes, lo cual les agradecemos infinitamente. Y, pues, ahí vamos a entregar el corazón otra vez. Muy pronto. Excelente. Muchísimas gracias. Un abrazo y muchas felicidades por la rola nueva. Está poca madre. Gracias, Juan. Saludos a la familia. Igualmente, abrazotes y a seguirle. Ánimo y no se derman, sigan viendo. Desvelados.